¿Qué hacer si te invitaron a una noche de copas, una noche loca y estás a dieta? Quédate, vamos a comenzar. Mucha gente cree que por estar a dieta no puedes salir a tomar porque el alcohol va a afectar sus progresos. Esto puede ser cierto si no lo sabes equilibrar, pero si tú sabes cómo equilibrarlo, puedes ir a tomar una vez por semana y no pasa absolutamente nada con tus progresos. Por eso te quise hacer este video. Además, te voy a dar algunos tips para que tu resaca no sea tan prominente al día siguiente. En el primer lugar, lo que tienes que hacer es al iniciar tu día, es incluir un desayuno rico en probióticos. Creo que no les he dicho a ciencia cierta que es un alimento probiótico. Pero generalmente son fermentados que te aportan beneficios en tu microbiota intestinal. Esto va a revestir tus mucosas y la resaca no va a ser tan fuerte como de costumbre. Vas a evitarte por ahí la irritación, las náuseas, el malestar, por ahí. Entonces, los probióticos pueden ser leches fermentadas, yogur, kefir o hasta kombucha. Les voy a dejar una imagen aquí de qué es la kombucha. Bueno, en segundo lugar es hacer una rutina ese día de ejercicio bien intensa. Si tú no haces ejercicio, bueno, a lo mejor es el momento para salir a dar una caminata o pues trotar un poquito. Si tú ya haces ejercicio, bueno, entonces auméntale un poquito de nivel. Esto te va a favorecer a aumentar tu circulación y el alcohol no se va a quedar tan estancado en tu cuerpo. Para el punto número 3 es reducir el consumo de cereales y en general de carbohidratos durante el día. Lo que siempre les he venido diciendo, sustituir tus cereales por un poquito de verdura durante el día. Es decir, en lugar de arroz, en lugar de tortilla, te vas a comer una ensalada. Ojo, solo es ese día. Pero piensa en tu fiesta de la noche. Eso te va a motivar. Para el punto número 4 es mantenerte bien hidratado. Toma suficiente agua. Te diría que 2 litros es lo más recomendable, pero eso es lo mínimo que pudieras tomar. A lo mejor te conviene 3 litros, 3 litros, 3 litros y medio, ya que vas a estar consumiendo muchas bebidas deshidratantes en la noche. Ahora, el punto número 5 es el último, pero no menos importante. Es ya cuando estés copiando, ya cuando estés con el drink. Es tratar de no combinar alcoholes. Si vas a iniciar con cerveza, vas a terminar tu noche tomando cerveza. Si vas a iniciar a tomar tequila, vas a terminar tu noche tomando tequila. ¿Ok? Aquí va también especificado que no combines. Es decir, no le pongas jarabes, no le pongas refresco, no le pongas algo dulce. Porque eso solamente te va a generar más deshidratación y por ende una resaca más pesada. Además, vas a estar evitando muchas kilocalorías vacías. Por el momento, esos son todos los datos que te puedo dar y todos los tips que te van a ayudar con esta resaca y con estos avances en la pérdida de peso, aún tomando algunos drinks. Si tú tienes más dudas acerca de este tema, contáctame en mis redes sociales, dale like a este video y comparte para que a otro le funcione esta información. Nos vemos en el próximo video.